Tras recibir la medalla por siempre amigo entregada por la Universidad de Matehuala, la doctora María de la Luz Lima Valvido realiza un diagnóstico sobre el sistema de atención a víctimas en el país. Las Uniones Unidas tienen una declaración que se aprobó en 1985. Son todas aquellas personas que sufren un delito o un abuso de poder y tienen consecuencias materiales, financieras, psicológicas, que les van a afectar toda su vida a víctimas individuales o colectivas. Y así la propia ley de víctimas nuestra de México, que es tan mala, pero bueno, divide las víctimas individuales como colectivas. Ya tiene todo un sistema que en su desarrollo yo criticaría, porque en México somos expertos en generar un modelo, luego lo quitamos y cada vez que hay un sexenio el que viene dice esto no sirve, vamos a cambiarlo. Y eso nos ha llevado a no tener la permanencia y trascendencia en programas de largo alcance. No planeamos un país de largo alcance nunca. Lima Malvido descartó que la problemática sea atribuida a los partidos políticos. Es una falta de visión estratégica de largo alcance que tienen los mexicanos, porque otros países avanzan rapidísimo y nosotros seguimos y nos atornamos por eso. Entonces, pues casi todos los sistemas que se crean desaparecen y otra vez los hacemos. Y esto es muy grave. Entonces, ojalá que quien nos dirija en este país pudiera tener una visión de largo alcance y que se puedan hacer consensos, porque si todo el mundo se pelea contra todos, ahí nos la pasamos y por eso vamos en retroceso. Pero la doctora, la falta de estrategia ha provocado que los espacios de gobernabilidad sean tomados por los grupos delictivos. Y se van haciendo hoyos negros, ingobernables, porque entran grupos delictivos de alto alcance que tienen hasta más ya posibilidades de avanzar que los propios gobiernos, porque les hemos dejado espacios. Cuando tú dejas un espacio, lo toman. ¿Y quién? Pues quien se pone listo. Y miren quien se pone listo. Entonces yo creo que con gran seriedad los mexicanos tenemos que ser capaces de planear ya en este tema de la seguridad y la justicia de largo alcance. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.